Aunque el Ministerio de Salud asegura que aplicará 1.900.000 dosis de vacunas en esta jornada nacional, el sociólogo Cirilo Otero afirma que lo proyectado no será cumplido por la desconfianza que existe al sistema sanitario del país, por su actuar discrecional ante la pandemia del coronavirus. La vacuna va a sufrir una caída de admiración, de aceptación o de uso o de atención inmediata, ya sea en los barrios o en los centros de salud. Entonces yo creo que el gobierno tiene que girar, si es que quiere producir algún cambio, tiene que girar su comportamiento y ser creíble, aunque si me preguntas que cómo lo valoro, yo creo que estamos en una situación muy tardía. La gente ha perdido la confianza en las instituciones como la policía, el ejército, los ministerios, las alcaldías, es decir, no responden a las necesidades que tiene la población y en ese sentido está inmerso el asunto de las vacunas. El médico general Jorge Manzanares asegura que aunque en estos momentos la enfermedad que más preocupa a los nicaragüenses es la COVID-19, estas vacunas no son preventivas ante esta pandemia, pero sí pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico al portarla. Bueno, sabemos que el esquema de vacunación, las vacunas son importantísimas, ¿verdad? Porque aunque no te vayan a defender directamente del coronavirus, pero sí te defienden contra otro tipo de infecciones, ya sean bacterianas o sean virales. ¿Por qué es importante? Porque si te agarras una de estas infecciones, ¿verdad? Y te deja débil y entra el coronavirus, entonces el coronavirus sí te podría hacer daño. Entonces si evitamos, desde ese punto de vista, si evitamos la comorbilidad, o sea que te enfermes por alguna de estas cosas, pues es una ventaja. No es lo mismo que te agarre el coronavirus sano que te agarre enfermo. Las personas que mueren, ¿quiénes son? Las que agarra el coronavirus enferman, no son los sanos. Los sanos es muy difícil que te vayas a morir una persona sana por coronavirus. En la mayoría de los casos el coronavirus es un virus de la gripe. La Jornada Nacional de Vacunación se desarrollará entre el 20 de abril hasta el 8 de mayo. Los días centrales de la jornada serán el 2 y 3 de mayo, cuando se pondrán puestos fijos en todos los barrios y rincones del país y se visitará casa a casa. Lorenzo Vega Sánchez, Vocebe.